Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con el hallazgo de dos cuerpos dentro de un auto en el área donde el carguero Dalí chocó y derribó el puente sobre la valía de Baltimore. Se trata de dos hispanos que ya fueron identificados por las autoridades. Los encontraron durante la búsqueda de los seis trabajadores hispanos desaparecidos en este accidente. Pablo Gato está en vivo en Baltimore con lo más reciente de esta tragedia. Pablo, adelante. Buenas tardes. Ocho grupos de submarinistas, 50 en total, han trabajado incansablemente para encontrar los restos de los hispanos muertos en esta tragedia. Y finalmente se anunció hoy que se encontraron dos cadáveres, concretamente el de Alejandro Hernández Fuentes, de México, de 35 años, y Dorian Castillo Cabrera, de 26 años, de Guatemala. Las familias han sido informadas y los buzos continúan su tarea para conseguir el resto de los cadáveres. Mientras, la investigación continúa. El buque de carga contiene materiales considerados peligrosos, además de más de un millón y medio de galones de combustible. Pero el servicio de guardacostas declaró que no hay peligro para el público y que el barco permanece en una posición estable. El capitán intentó bajar la velocidad del barco y echó el ancla, pero sin propulsión no pudo controlar el navío, según la Asociación Nacional de Pilotos Marítimos. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte ya tiene la caja negra del buque para determinar exactamente qué sucedió. El buque de carga Dalí ya tuvo problemas en el pasado. En 2016 colisionó contra un muelle en el puerto de Antwerth, en Bélgica. En junio, las autoridades chilenas reportaron una deficiencia en sus máquinas de propulsión y auxiliares. Gracias. 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 Gracias.